Hey, Mr. Liru flaco, oye ma, oye, trabajo Ama, allá arriba puede mirar, que en la tierra pude triunfar Canciones, escucha mi gente sin mal, un día será diferente, para todos igual, igual Desde chamaco, trabajo para tragar, anduve con la basura a poder comprar Sé de la vida como me tocó caminar, la vagancia era tener dinero y avanzar Guaraches, camisa, short y la bici, pobre como grandes pintores, como Da Vinci En la escuela la mente bien firme, no me dejo de ojete, que quieren pisarme Gracias por enviarme a la secundaria, gente, un año se fue, pero otro vino Esperé, como salir de una vida ordinaria, pero no mi vida fue extraordinaria No tengo amigos comunes de la infancia, tengo cuadernos gastados Por mi pensamiento, por la tinta, hey, que no faltaba Si después muero, recordaré que mi calle por tu calle, callejón Yo, yo jugueteaba Una vida buena es frijoles, vestir en domingo Como la santa semana Como la santa semana Ama, allá arriba puede mirar, que en la tierra pude triunfar Canción escucha mi gente sin mal Un día será diferente Para todos igual Hey, hey, para todos igual Los días se aprende Como mandado Fuimos, compramos Aquellos días anublado Por ser como ser Una tarima en el centro Mis huesos bien blanco Hice lo que hice Estuve grabando, escribo relato De amigos que se me fueron mal acostumbrados Oye, unos minutos allá por el estadio Unos minutos allá por otros lados Desde el polo nuevo Hasta el puente quemado Hoy es mi hoy Y ayer ya por los años Se han terminado Jepa, aunque les duela mi vida Yo con la pluma, yo con la libreta Una tarea bien ella Con amigos y amiga Otra página gasto Por mis ojos ya Está leída Estas son mis niñas Mis melodías Mis canciones Mi rima Hoy pago por todo Por toda mi vida Mi ira Amar Allá arriba puede mirar Que en la tierra pude triunfar Canción escucha a mi gente sin mal Un día será Diferente para todos igual Que para todos igual Que para todos igual Que para todos igual Amar Allá arriba puede mirar Pude triunfar Ey Pude triunfar Canción escucha a mi gente sin mal Sin mal Un día será Diferente para todos igual Para todos igual Para todos igual Amar Allá arriba puede mirar Que en la tierra pude triunfar Canción escucha a mi gente sin mal Un día será Diferente para todos igual Igual